Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más aquí a Mr. Dye Team, donde el team sois vosotros, yo soy Mr. Dye y hoy vamos a hablar de una salida de la dirección de Playstation un poco controvertida, ya que Connie Wood dejaría Playstation después de 34 años. Quizás no conozcáis a esta famosa productora de Playstation que lleva desde los inicios de la marca, que fue productora de Crash Bandicoot y ha sido productora de muchos títulos que han hecho grande a Playstation. ¿Esto significa que se acabó Playstation? ¿Esto significa que va a afectar en algo a la marca? ¿O esto solamente es un relevo natural que se suele dar cuando una persona ya no aporta nada más y ya está en la fase última de su vida laboral? Porque sabemos perfectamente quién es la persona que la va a suceder al cargo y sabemos su currículum vitae que para nada es desdeñable. Todo esto y más después de la introducción. Equipo, esto es Mr. Dye. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Recordad que todos los enlaces los tendréis a vuestra disposición en la caja de descripción del vídeo para que podáis conversar y tener siempre las referencias perfectamente localizables. Y es que Connie Wood ha dejado Playstation después de 34 años. Esta persona lleva desde el inicio de la marca de Sony, de juegos de Sony, deja el puesto de productora jefa. Y su equipo también parece ser, según Jave, el creador de God of War y que lleva muchos años separado de la marca de Playstation. Para ser exactos, muchos profesionales no quieren tener contacto porque se ha vuelto una persona bastante tóxica dentro de las redes sociales y dentro de su canal de Youtube. Ha informado a través de dicho canal que en principio, Connie ya no estaba ligada a Playstation. El equipo de Connie también se habría retirado con ella. Eso sí, Angie Smith, quien trabajó en guerrilla durante 20 años, asumiría el papel de bot. Hemos de decir que Angie Smith, el 24 de abril de 2023, habría dejado su puesto como directora de Guerrilla Games para formar parte de Playstation Studios en el puesto de vicepresidenta de Estrategia de Desarrollo. Un puesto bastante importante en el cual se enfocaba a dirigir las mayores producciones y la estrategia de lanzamientos y hoja de ruta que tendría Playstation. Jeff dice que lo de Connie sería bastante cierto porque lo habría escuchado de cuatro personas. Dos dentro y dos fuera de Sony. Sin embargo, las redes sociales de LinkedIn de Connie no hacen referencia a que haya dejado en ningún momento su puesto vacante. Si el rumor fuese cierto, la partida de Tony Bot marcaría el final de un ciclo de 34 años de Sony que comenzó en 1989, en 1995 consiguió hacerse con el puesto de productora ejecutiva y desde 1998, Bot ha desempeñado cuatro funciones bajo el paraguas de desarrollo de productos de Sony que incluyen director, director senior, vicepresident y vicepresident senior, así como jefe de producción interna. Si repasamos la hoja de producciones, Connie Bot estaría en 121 videojuegos que se han sacado. El último, si mal no recuerdo, es Ratchet & Clank Rift Apart que se lanzó para Playstation 5 en 2021. Anteriormente, esto estamos hablando como productora, Marvel Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima de las Of Asparte 2, Death Stranding, Concrete Genie, Days Gone, Marvel Spider-Man de 2018, Uncharted The Lost Legacy, Farpoint, Uncharted 4, Uncharted The National Day Collection de las Of As Remastered, de las Of As Left Behind, Doki Doki Universe, Ratchet & Clank Into The Nexus de las Of As, Uncharted Golden Abyss, y así podemos ir bajando, pasando por Shoken, por Shippon Filter, por Daxter, hasta llegar a Johnny Mnemonic, Crash Bandicoot, The King of Fighters 95 y múltiples juegos como puede ser también Slade Cooper y otros que, bueno, podéis ver en el listado, que podréis encontrar dentro de la descripción del vídeo, como les he dicho. Si damos una pincelada al Linkedin de Angie Smith, vemos que estuvo como diseñadora, productora, en Buru Brevisker, en Lost Boys, y desde 2003 hasta la actualidad, ha estado en Guerrilla como productora, Executive Productor, así como directora del estudio y productora executive cuando Hermen Hulst dejó dicho puesto. A partir de abril de 2023, es vicepresidenta en el desarrollo de estrategia de Sony Interactive Entertainment. El puesto de productora no quedaría demasiado alejado del de estrategia y seguramente que no habría ningún problema en validar los dos puestos. Estamos hablando que son producciones a muy alto nivel, en el cual prácticamente lo único que se hace es ver que se cuadran presupuestos. Eso lo sabéis si habréis trabajado como responsable de proyecto y en alguna empresa sobre todo que sea bastante grande. El impacto de la marcha de Connie Wood no debería ser demasiado grande teniendo en cuenta que hay perfiles suficientemente importantes como para suplir dicha baja. Entre ellos, el que hubiera sido el elegido, el de Angie Smith. De todas formas, Playstation parece encontrarse actualmente en un estado de transformación y de reorganización que viene normalmente precedido por grandes adquisiciones en las cuales se suelen eliminar funciones dobles y se suele hacer un trabajo de limpieza dentro de los estudios y desarrolladoras las cuales se pueden ver mermadas en pos de nuevos estudios que lleguen. Recordemos que los dos estudios que llevan más tiempo sin lanzar un juego serían London Studios y Media Molecule y en ambos casos estos estudios están trabajando con proyectos nuevos que pueden ser muy interesantes y que quizás sepamos más de ellos dentro de poco. Sin embargo, como sabéis, la política de comunicación de Sony Interactive Entertainment sigue siendo bastante inexistente y eso hace que noticias como esta calen más profundo de lo que normalmente debería ser. Principalmente porque no hay un feedback directo hacia el usuario en las redes sociales. No nos podemos quejar de catálogo en Playstation 5 teniendo en cuenta los numerosos exclusivos que han llegado porque no todo es first party y es ciertamente que Playstation 5 encuentra uno de los mayores catálogos de triple A exclusivos third party. Eso sí, dentro del catálogo first party todavía se echa de menos un poco de humo y hype en los eventos y que nos muestren más cosas que a seis meses vista o un año vista. Sinceramente creo que sería uno de los puntos a mejorar dentro de la nueva directiva cuando Jim Ryan deje el puesto de CEO de SIE el 27 de marzo de 2024. Creo que sería uno de los puntos a reforzar y que deberían empezar a mejorar la comunicación con el usuario dentro y fuera de las redes sociales. Sin embargo, esto no es más que un deseo. Estaremos atentos a nuevas noticias que puedan surgir durante la semana, entre ellas, por ejemplo, la que hemos conocido hoy que es que Spider-Man 2 es el exclusivo first party que más rápido ha vendido en las primeras 24 horas con 2,5 millones en dicho periodo de tiempo. Habrá que ver cómo evoluciona porque normalmente se dan las ventas semanales, es decir, en caso de God of War Ragnarok de miércoles a domingo que vendió más de 5 millones de copias y en este caso serían en tres días de viernes a domingo que actualmente solamente sabemos lo que se ha vendido el propio viernes que fue 2,5 millones de copias. Veremos si puede sobrepasar a God of War Ragnarok estos meses venideros y si realmente se convierte en un broche de oro para una franquicia que tendrá una tercera parte y seguramente un spin-off de Venom. Nos vemos en un siguiente vídeo, espero que haya dejado las cosas claras y nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!